LINDAS MELODIAS ¿Qué tal mujer? ¡Oh, por Dios! ¡Hey, hey! ¡Chumas huaytades, vaya, ja, ja! Amaro muro muro, la zapara, no me llaman, no 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 llaman. LINDAS MELODIAS LINDOS RECUERDOS LINDAS MELODIAS 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 Para ti, David de Manuel, siempre por Arequipa, la ciudad blanca. Para que baile la familia Mamila Torres, Alina, Liz, Yager, Fiorella, Hermosa Nora, Yolanda Torres, Arma de Duro, y arriba las mujeres, ¡vamos, vamos! Contigo, fundamental, suma guaita de Tayanaja.